Buenos días, me llamo Góker Iben, soy el alumno en el Master de Fisioterapia Deportiva de la Escuela Universitaria de Real Madrid y el próximo 1 de julio os voy a hablar de mi TCM que trata de los efectos de una estimulación electromagnética periférica en jugadores de fútbol que padecen dos. Os animo mucho a que vengáis a disfrutar de ese día con nosotros y espero veros por ahí.